El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dio la bendición con el Santísimo por los médicos, enfermeras y todas las personas que trabajan por contener la pandemia del coronavirus COVID-19. La bendición fue efectuada desde la parroquia La Esperanza de María, en la resurrección del Señor, donde dio gracias a quienes desde hospitales y centros de salud salen al encuentro de quienes requieren atención médica y de acompañamiento en un entorno de soledad y abandono. El prelado pidió por investigadores para que continúen con ánimo en su trabajo y pidió con fe para que haya alivio en la aflicción, descanso eterno a los que han muerto, consuelo a los que lloran, alivio a los enfermos, paz a los moribundos, fuerza a los profesionales de la salud y a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y a cada uno de nosotros, valentía para ser solidarios y misericordiosos con quien más lo necesita. A la población en general pidió enfrentar con nuevo aliento la pandemia.